El huracán Otis devastó las hospederías del puerto de Acapulco, pero en la zona de Amante están trabajando para recibir a los turistas que vengan a disfrutar de eventos de talla mundial, como un abierto mexicano de tenis, informó el secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas. Vienen grandes eventos que aproximadamente entre todos solo de este rubro suman unos 50 mil los que tenemos a inicio de año, los 50 mil personas que estarán llegando únicamente por este rubro, por lo cual ahora estamos en esta carrera contra el tiempo, por supuesto, de tener todo el número de habitaciones disponibles. Son más de 30 eventos como la Convención Nacional Bancaria, el Tianguis Turístico y Clasificatorios para las Olimpiadas de Francia de lucha greco-romana. Aproximadamente el mes de febrero estaremos llegando a 6 mil habitaciones y que nosotros hemos planteado junto con la industria turística, perdón, con el sector hotelero, tener entre 7 mil 500 y 8 mil habitaciones para finalizar el mes de marzo, entrar al mes de abril. Jesús, ciudadano Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.